120 días por mi nación presenta 40 días de oración. Día 32, las promesas bíblicas y la oración. Las promesas bíblicas le dan vida a la oración de fe. Es necesario entonces que nuestra fe se origine y sustente en la palabra de Dios, la Santa Biblia, donde está escrita la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestras naciones. Dios Todopoderoso, hoy confesamos con nuestra boca que tal como dice tu palabra, al creer en ti, este país verá tu bendición, tu gloria y tu liberación. Y para mi Venezuela, victoria. Ubícanos como venezuelaintercede.com.ve, vidavision.org, venezuelaperdona.com.ve.